Ok, hagamos nuestro plan de emergencia. ¿Qué hay que tener listo? Linterna si se va a la luz. Y más baterías. Ajá. El botiquín. Comida. Pero en lata. ¡Uy! Y el agua. ¡Importantísima! ¿Tiene una emergencia? ¿A dónde me van a llevar? Durante una emergencia, los animales necesitamos atención. Prepara un plan de emergencia que nos incluya a nosotros, porque los animales también somos parte de su familia. Un mensaje de la Sociedad Mundial para la Protección Animal.